¿Tienen ellos un concepto de Dios? ¿De religión? Con todas esas preguntas que ha hecho la amiga Luisa, haríamos otro programa. Fácilmente, Luis. Lo cierto es que sí. Ellos nos vienen a recordar que todos venimos de un solo Dios Padre Universal. Y hay una cosa bien especial que viví, y quizás casi completando y cerrando este círculo en tu programa, Luis, quisiera compartir. Es decir, la naturaleza de mi experiencia no solo se ha circunscrito a lo que ha sido el contacto con los guías venusinos. Fueron los guías de Venus los que me pusieron en las puertas de los retiros interiores del lago Titicaca y de la cordillera de los Andes. Esos retiros interiores que los otrora atlantes establecieron para resguardar y proteger el conocimiento de los anales de la historia de nuestra humanidad. Y uno de estos amautas sabios ancianos, moradores de este retiro interior, cuando tuve la oportunidad de estar con él, me dijo algo muy especial. Pero tremendamente importante, porque el momento que yo escuché esto, cambió toda mi percepción de lo que era el despertar de conciencia. ¿Qué te dijo? Amado hijo, porque ellos se refieren en esos términos cuando están con uno. Amado hijo, me encuentro ahora ante ti, porque ha llegado el día en que os entregue aquella llave que pueda abrir el gran portón en la muralla de tu conciencia. Cuando yo escuché aquello, sentí como que una gran conmoción interior, porque sentí que el anciano maestro me iba a decir algo, una clave mántrica o me iba a dar una llave, algo que realmente iba a aperturar mi conciencia de manera definitiva. Instantes o segundos después, el amado anciano me dice, aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de tu conciencia, no es sino amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como a vosotros mismos. Qué hermoso. Fíjate que cuando los ancianos maestros te hablan, tu mente entiende, pero más importante, tu corazón comprende. Cuando los ancianos maestros nos hablan, comprendí, más que entender con la mente, comprendí con el corazón, que si Dios en su infinita manifestación es amor, la única manera en la que podíamos nosotros lograr volver a esa fuente maravillosa de luz es a través de su propia acción. Y la pregunta es, ¿cuál es la acción del amor si no es amar? La acción del amor que es amar se traduce en nuestras vidas en una acción de servicio. Y esa acción de servicio, o sea, esa acción de amar, comienza de uno para consigo mismo. Y en la medida en que tú comienzas a llenar tu copa, dándote la justa medida en cada uno de los planos en los que nos desenvolvemos, esto es en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual, es que comienzas a influir y compartir con los demás a través de una máxima y una acción de servicio. Déjame nuevamente, Luis Fernando, recordar el teléfono, por si hay algún amigo que nos quiera llamar, 952 56 44 61. Se me viene a la mente una frase que yo utilizo mucho, que dice así, ver es creer y sentir es saber. Pues sí. Un nuevo correo electrónico, Miguel Rodríguez Ávila, buenas, me llamo Miguel, os mando un cordial saludo y os realizo la siguiente pregunta. ¿Estos supuestos seres tienen intenciones de establecer algún tipo de contacto mundial o, por el contrario, solo se limitará a ciertas personas? ¿Solo existen ellos o existen otros mundos, otras civilizaciones? ¿Actualmente están entre nosotros? Esta pregunta ya ha sido contestada. No abuso más, gracias, Luis, tienes un fantástico programa. Muchas gracias, Miguel. Primera pregunta, te recuerdo, ¿estos supuestos seres tienen intenciones de establecer algún tipo de contacto mundial, masivo o, por el contrario, solo se limitaría a ciertas personas? ¿Tú te consideras un escogido, un elegido? No, yo diría que simplemente soy un misionero. Un misionero, pero no por encomienda de esta naturaleza, de estas experiencias de contacto, sino simplemente por dictamen y voluntad propia. Yo, tenemos el libre alberrío y decido asumir un rol frente a la situación de crisis que se está viviendo en nuestra sociedad. El reto, y nos encontramos en programas como el tuyo, Luis, que enhorabuena, es una puerta para poder llegar a los más, a la gente, llamémosle entre comillas de a pie, es que cada uno se sienta comprometido en ese cambio y esa transformación. Cuando nosotros, como seres humanos, comencemos a ayudarnos a nosotros por nosotros mismos, este contacto va a ser una realidad a nivel masivo. Pero hasta que nosotros por nosotros mismos no asumamos esta responsabilidad, ese contacto todavía seguirá dilatando. ¿Hay más civilizaciones o solo ellos? Hay más civilizaciones. Te recibimos una llamada de teléfono, Luis Fernando. Buenas noches. ¿Quiénes? Hola. Hola, ¿es a mí? Sí, ¿con quién hablamos? Con Begoña Fungirola. Adelante, Begoña. Quería preguntar qué opina o qué le han dicho sobre Jesucristo. Sobre la figura de Jesús. Sí. Muy bien, Begoña, pues gracias por llamar. Gracias a vosotros. Buenas noches. Ciertamente, ellos consideran que Jesús el Cristo, que sistemáticamente en nuestro mundo, se dan lo que se llama conciencias crísticas, conciencias solares, y el Cristo ciertamente es una de ellas. Es como un avatar, es como el iniciador de un proceso diferente de transformación. Diría yo que el primero de los antiguos de este proceso de transformación de nuestro planeta, que anticipó el advenimiento de un nuevo tiempo y el nacimiento de una nueva humanidad, ni fueron los guías extraterrestres, ni todos quienes estamos difundiendo a nivel mundial, sino fue justamente el Cristo.